San Suzy en Potsdam. Quien viene aquí lo hace como Federico el Grande, con el mayor desenfado. Tras su reunificación, el pueblo alemán vuelve a invitar a sus huéspedes al bello palacio rococó del siglo XVIII, preciosamente decorado. El presidente argentino, Carlos Menem, y su numeroso séquito, solo permanecieron unos momentos en el Weinberg. Su visita a Alemania estaba más bien dedicada a establecer las líneas de la futura colaboración. La herencia cultural común, los muchos alemanes emigrados a Argentina, Brasil y Chile, entre otros países, así como las estrechas relaciones comerciales y económicas, han creado una densa red de puntos de contacto entre los pueblos latinoamericanos y Alemania, que sirve de base a nuevas empresas. Carlos Menem quiere estrechar más aún los lazos de su país con el occidente. Un acuerdo firmado en Bonn ha de fomentar y proteger, bajo el sol argentino, las inversiones alemanas. De camino a la puerta de Brandeburgo, hablamos con el director de un noticiero de la televisión argentina. ¿Qué espera el público argentino de Alemania? Tal vez aprender algo de la disciplina, de la estructura e ideología política y económica de los alemanes para recuperar a la Argentina como un estado eficiente. Desde hace generaciones, las turbinas alemanas para grandes centrales eléctricas, como la de Yacireta, vienen siendo un éxito de exportación. Pero también a los ciudadanos federales les gusta viajar al segundo país más grande de Sudamérica, entre los Andes y el Atlántico. Argentina participa todos los años en ferias turísticas e industriales, también en la feria alemana del libro, para conquistar un mayor número de amigos y clientes. El presidente Menem merece alta consideración por su decidida política reformista y aperturista, opinan el presidente y el canciller federal alemán, sus interlocutores políticos. El alcalde presidente de Berlín despidió al huésped argentino, tras su visita de tres días a Alemania, en el palacio de Charlottenburg. Una significativa despedida al principio de una nueva apertura.